Comenzamos con un programa más de Mexicanísima TV. Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanísima TV, Radio Ciudad de México? Transmitiéndoles en VIPU y en directo desde la bella ciudad de Bogotá, Colombia. Mira nada más, un invitado especial de nueva vuelta aquí en los estudios. Miguel Martínez, pura música al 100% popular. Un artista integral además, y bueno, se los traemos para todos ustedes en la tardecita de hoy. Muy buenas tardes Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes aquí a todos los televidentes y los oyentes de Mexicanísima. Muchísimas gracias por la invitación y venimos a estrenar sencillo. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, ¿te parece bien si la aventamos Miguel? Mandémoslo para que escuchen un par de tequilas. Miguel Martínez, una copa más. Solamente aquí, en Mexicanísima TV. Vámonos. Hoy voy a beberme un par de tequilas, por esa mujer que amarra mi vida. Quisiera dejarla, quisiera dejarla, pero es que no puedo. Ya se apodero, de mi cuerpo entero. Ella pide todo, carroca, sállate. Si digo que no, no hay quien se la aguante. De noche se arregla, para entretenerme. Hasta amanecer, no duermo ni duerme. Hoy me tomo cuatro y no me emborracho, voy a responder toda la noche como macho. Hoy voy a cantinero, ponga otra en la mesa, que voy a pasarla bueno con esta belleza. Hoy me tomo cuatro y no me emborracho, voy a responder toda la noche como macho. Oiga cantinero, ponga otra en la mesa, que si que la voy a pasar bien, con esta princesa. Ella me domina con esa carita, pechos de pasión, curvas infinitas. Sé que ella me quiere, por lo que le he dado, las noches de amor también le han gustado. Yo anduve con muchas mujeres bonitas, jamás sexo alcohol, por mucha pastica. Por eso contigo no quiero embarcarme, aunque me domines. Hoy me tomo cuatro y no me emborracho, voy a responder toda la noche como macho. Hoy voy a cantinero, ponga otra en la mesa, que voy a pasarla bueno con esta belleza. Hoy me tomo cuatro y no me emborracho, voy a responder toda la noche como macho. Oiga cantinero, ponga otra en la mesa, que si que la voy a pasar bien, con esta princesa. Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy aquí en los estudios de Mexicanísima TV, Ciudad de Bogotá. Continuamos con Miguel Martínez. Y bueno, Miguel, ¿dónde conseguimos a Miguel Martínez el artista? Bueno, pues aquí en Colombia, en todas las redes sociales, YouTube, nos pueden buscar Miguel Martínez Una Copa Más. Ahí están todos los videos. Hace poquito tuvimos una presentación grandísima con más de 12 mil personas en un pueblo muy cerca de aquí de Bogotá. Es como el pueblo más rumbero, como donde, no sé, ahí se desorganiza. Entonces, es un pueblito muy conocido. Y un martes a la una de la mañana estaba cantando Miguel Martínez con más de 12 mil personas. Algo impresionante, algo muy bonito, algo que pudimos registrar. Bueno, un número de teléfono y invitación a todos los empresarios que quieran contratar a Miguel Martínez. Pues aquí está, de nueva vuelta en vivo y en directo para todos ustedes. Y bueno, personalmente, dé el numerito, güey. Bueno, el número es 321-2121-403, los que están de pronto fuera del país, más 57, 321-2121-403. Ahí nos pueden escribir. Estamos muy pendientes de lo que ustedes necesiten. Se les ofrezca con mucho gusto. El equipo de trabajo de Miguel Martínez estará dispuesto a atenderlos. Muchísimas gracias de nueva vuelta por haber atendido nuestra invitación. Y bueno, muchísimas gracias a todos los locutores de las 55 emisoras a nivel mundial. El telar más grande de la radio latinoamericana aquí en Mexicanísima TV. A todos ustedes un abrazo especial. A mis cibernautas que ya suman 174 mil. Hombre, mira nada más. Abrazo especial para todos ustedes. Se les quiere mucho. Y bueno, desde la ciudad de Bogotá con Miguel Martínez. Nos despedimos en la tardecita de hoy. Hasta una próxima. Dios los bendiga. Bye. Somos Mexicanísima TV. TV. Búscanos en nuestras redes sociales. ¡Esperamos. ¡Gracias!